Hola querido amigo, querida amiga, ¿qué tal? ¿Bien? Yo soy el Pastor Luis Gonçalves, Pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estoy aquí para invitarte a participar de una semana maravillosa acerca de la Última Esperanza. Vamos a conversar acerca de este tema increíble, Esperanza. ¿Qué te parece? Es una buena oportunidad para buscar paz, para tener seguridad y para ser mucho más feliz. Bueno, nosotros vamos a tener una semana a partir del 23 de noviembre hasta el 30 de noviembre a las 8 de la noche. Yo quiero presentar a ti un mensaje que cambiará tu vida para siempre. Aquí, aquí por la red Nuevo Tiempo de Televisión, a través de la radio Nuevo Tiempo y por supuesto a través de la web, a través del sitio envivo.esperanzaweb.com. ¿Ok? Te espero. Será una bendición para ti y para tu familia.